hola bienvenidos a mi canal mi nombre es ramina hoy vamos a hacer un unboxing de estos papeles de duocraft un unboxing no sólo de papeles sino que también compré una cola vinílica y un foil así que si te interesa el vídeo te invito a que te quedes y que te suscribas al canal lo primero que les quiero mostrar es este foie dorado que es rosa gold es un foie les debo decir que parece una calidad muy buena es bastante durecito la calidad es excelente me llama la atención tengo ganas de probarlo tanto con pegamento como sin porque está bueno saber usar foie si es más si querés ver cómo usar foie sin tener una máquina de laminado te dejo el link acá arriba para que vayas a verlo es bastante bueno en precio está bastante accesible comparado siempre digamos con los precios que hay en el mercado de materiales que son importados me compré este adhesivo vinílico de para encuadernación de un kilo lo voy a estar probando y les voy a decir qué es lo que me parece yo lo que hago generalmente estos potes es pasarlos a potes más pequeños para usarlo porque si estamos constantemente abriendo y cerrando lo que tiene el pegamento de vinilo es que se seca bastante rápido y después me compré papeles de opalina de 180 gramos lo importante de esto y es lo que me comentaron es que no está teñido en masa es decir que es un papel que está teñido en la parte de arriba y en la parte de abajo pero no en masa si yo marco el doblez se va a ver digamos el interior en blanco igual lo que me dijo el vendedor es que realmente no se nota si se marca y es lo que vamos a ver es una palina que tiene cierto cierta textura no es que es lisa no sé si la llegan a ver acá y son tonos pasteles creo que con el verde creo que lo van a ver un poquito mejor a ver si se llega a apreciar la textura ahí creo que ven un poquito son de 180 gramos vienen en cantidades de 100 este es el tono pasteles les voy a mostrar un poquito para que vean este miren qué bello este me encantan acá tenemos violeta este no es un color que me gusta de hecho esta yo la tuve la verdad que a mí particularmente no me gusta le pedí surtidos no le pedí de un color específico pero pueden ver el verde min el verde agua el lila este rosado que me encanta fíjense que tiene como cierta textura no voy a marcar el doblez con una herramienta para ver el filo y para ver cómo queda acá al costado las medidas de las hojas es de 29 centímetros por 29 centímetros es decir que no llega a 30 esto es importante para verlo vamos a marcar bien el doblez para ver cómo queda finalmente bastante bien creo que acá se puede fijar a ver ahí no se llega a marcar y a romper la fibra por lo cual no se ve el fondo blanco voy a girar y voy a marcar el doblez de nuevo también no se ve blanco fíjense se ve el color bastante bastante bien si se fijan perdón no se nota que sea blanco el detalle bueno todos los colores vienen 100 hojas 180 gramos miden 29 por 29 tonos pasteles también compré estos papeles especiales que son tonos vibrantes también 180 gramos 100 hojas 29 por 29 voy a abrir estos por lo menos los pasteles venían todas con hojas texturas texturizadas vamos a ver esta en particular también estas son texturadas no sé si se llega a apreciar y vienen todos los vibrantes miren qué lindo este amarillo yo creo que no se llega a ver la calidad o sea varía mucho el color de la cámara con el color que yo veo acá pero es espectacular miren qué belleza lo importante es que tiene que saber es que estas cartulinas tienen los dos colores una parte lisa una parte con textura y es un poquito más claro si se llega a ver no sé si se distingue no quise poner luces para que sea un poquito más fiel también el tema de los colores pero es un poquito más clara la parte de atrás que la parte de adelante son tonos vibrantes miren qué lindo este violeta texturizado naranja rojo amarillo y creo que esos son todos los tonos acá ve un verde puede ser si acá está el verde el verde este azul eléctrico en fin vienen varios tonos repetidos muy lindos y vamos a los papeles voy a correr esto acá vamos a los papeles texturados de opalina de blancas también vienen de 29 por 29 vienen 100 gramaje es un poquito más grueso lo compré pensando un poco el tema de que sean base para las tarjetas y tiene textura como si fuera una roca una pared fíjense yo no sé si llega a ver a ver si enfoca un poquito acá y también cambia la luz miren lo que es después viene esto que sería como tipo lisos en líneas este de acá vienen en líneas miren qué belleza vienen también como si fueran árboles una textura de corteza de árbol ahí la pueden llegar a apreciar y viene una más que no me acuerdo a ver la voy a buscar este que es el granulado que es un poquito más grueso que el primero que le mostré pero muy sutil más grueso pero un poquito más sutil ahí se puede ver que está bueno para que sean básicos para encuadernación para hojas bastante lindo el gramaje excelente es blanco no es beige no sé cómo se llega a ver en la cámara voy a subir un poquito igual cuando haga la edición en la luz porque es como que tengo la luz de frente y tengo una remera negra fíjense que si pongo la red esto blanco como que rebota un poco mejor la luz pero bueno tengo una remera negra y hace que la cámara y graduó un poco la luz que viene allá y el negro de acá quería quería mostrarles esto y hacer un unboxing de estas cartulinas porque me parece que el precio vale la pena se me filtró un troquel el precio vale la pena para probar versus las cartulinas americanas son cartulinas libre de ácido vienen en tonos pasteles con texturas en tono vibrante con textura opalina blanca de 180 también vienen lisa yo compré las texturadas porque elisa tengo voy los voy vienen de varios colores yo pedí solamente el rosa gol para verlo la cola vinílica y tienen más cosas les voy a estar dejando los datos por si quieren ver en abajo en la cajita de información espero que les guste este tipo de contenidos si es así le invito a que se suscriban al canal que le den clic a la campanita para no perderte ninguno de los vídeos que subo también te invito a que vayas a ver en los blogs que se suben los lunes a las 10 de la noche que son acerca de todo lo que es el mundo de emprender como organizó mi tiempo entre la casa emprender y mi trabajo y bueno nada más nos vemos las semanas que vienen les mando un beso enorme chau chau